Hoy vamos a jugar Clash Royale, este es un juego muy conocido para los que juegan y abrí muchos cofres pero lo borré el vídeo porque no me pareció muy bien pero juguemos mi amigo se llama Tren of Gamers y mi mazo es muy genial mentira, un chavo me dijo pero, mame, no mames, serio, no mames, wey que chorizo, espero que te graban, no sé, espero que te graban, no sé vamos, vamos, no, pero que pasa, no si, el tofón hay que hacer esto rápido, chicos miren, puros duendes si no, chicos, no, su papo solo voy a jugar una, una partida porque porque voy a jugar una partida porque por qué, a ver ah, porque hay fallos técnicos aquí y voy a jugar solo de esa partida y ya, y para después voy a hacer un vídeo que se va a llamar mi, la segunda parte de Clash Royale vamos vamos, 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 vamos no vamos, chicos chicos el teléfono se apagó y es por eso que creo que ganamos un teléfono en la segunda parte de Clash Royale lo veremos en la segunda parte de Clash Royale y lo veremos en la segunda parte de Clash Royale chicos así que, espero que te haya gustado el vídeo y os voy a hablar un pulgarcito al día, así que, chau chau chau